Hoy vamos a empezar con la primera parte de ondas y lo que vamos a estar viendo son fenómenos ondulatorios, clasificación de ondas. La primera parte es muy descriptiva, así que son ondas mecánicas, armónicas, y después les pido que se despierten porque tiene una matemática hardcore que traté de explicarla lo mejor posible. Obviamente es una demostración de la fórmula, no preciso que se la acuerden, pero sí me gustaría que la entiendan como para que vean de dónde viene la cosa. Bueno, y antes de arrancar, como siempre me gusta jugar un poco y preguntarles para ustedes qué son las ondas. Acá están dibujadas algunas, pero ¿en qué otros ejemplos pueden encontrar ustedes ondas? Por ejemplo, vibraciones. ¿Vibraciones de qué? Sismos, por ejemplo. Sí, está buenísimo, el ejemplo ese está bueno. Ahí sería una vibración que se transmite a través de la Tierra, de un sólido. ¿Qué otras ondas pueden encontrar como ejemplo? Las olas del mar. Sí, esas son ondas mecánicas. ¿Y alguna onda que no se vea? ¿La luz? La luz, algunas luces se ven y otras no. ¿Electromagnéticas? Las ondas electromagnéticas. Bueno, ondas electromagnéticas lo van a estar viendo en física 2, así que esta clase, presten atención. Porque después en física 2 dicen, ¡Ay, no me acuerdo nada de ondas! Y cuando llegan a ondas electromagnéticas es otra vez lo mismo, pero con ondas que no son de materia, que son de luz, electromecánicas, bueno, eléctricas y magnéticas. Bueno, así que empecemos ahora con lo que nos toca. Una onda. ¿Qué es una onda? Bueno, por ejemplo, una gota de agua que hace un pulso y esa onda se propaga a través de un lago o de un balde de agua. Aparece un frente de onda, un círculo que se va expandiendo, a medida que se va expandiendo va llegando a otros lados. Eso es una onda mecánica, es algo que necesita un medio para propagarse. Es una perturbación, en este caso, si son varias gotas, pueden ser una perturbación que se va alejando de la fuente y se va propagando por el espacio. Si esa onda es algo que persiste, o sea, es algo que ocurre y sigue, tiene algo que no es solamente una perturbación, sino que es un motorcito o algo que lo hace seguir armando esa onda, esa propagación. Las ondas en general las vamos a caracterizar con qué función les parece. Algo que sube y que va... ¿El seno o el coseno? Claro, con funciones senoidales o cosenoidales. Definición posta son las ondas mecánicas, son perturbaciones o señales que viajan de un punto a otro en un medio material. O sea, si hay un medio material, son mecánicas. Con una velocidad característica, sin que exista un transporte neto de materia. Lo cual quiere decir que yo transporto esa onda, pero la materia lo que hizo fue vibrar en el lugar, pero no se fue con la onda. Hay otras ondas que transportan energía y cantidad de movimiento, pero no materia. En este caso sucede eso, energía y cantidad de movimiento, pero no materia. En las ondas electromagnéticas también. Bueno, entonces podemos clasificar las ondas según varios criterios. Según su naturaleza, según cómo se propagan, en qué dirección, según las dimensiones, y según su periodicidad, cada cuánto se repiten. ¿Ustedes se acuerdan de un movimiento armónico simple? Porque, digamos, movimiento armónico simple es algo que tiene todo que ver con esto. Si bien no está directamente relacionado, también funciona la descripción con una senoidal. ¿Cierto? Bueno, entonces según su naturaleza vamos a tener las ondas que son mecánicas, que sí necesitan un medio para propagarse. Como dijimos, algo que tenga materia puede ser un resorte, que es una soga que esté trasladando esa soga. Bueno, acá en la figura hay una ola del mar. Y lo que tienen es que las partículas son desplazadas, pero vuelven al lugar donde estaban. Hay una fuerza restauradora, al igual que en el movimiento armónico simple. En las ondas electromagnéticas no necesitan un medio, no necesitan ninguna materia, se pueden propagar a través del vacío. Y son producidas por oscilaciones del campo eléctrico y magnético, que siempre van de la mano. Eso lo vamos a ver muy en profundidad en Fisicados. En el caso de la luz, ¿en qué tipo de ondas la metemos? ¿Cómo? ¿En qué tipo de ondas? ¿En electromagnéticas? ¿O la luz qué onda? Sé que es una cuestión de la partícula. Vamos a ver campos eléctricos, campos magnéticos, campos electromagnéticos, cómo se relaciona la propagación en el espacio. Vamos a ver luz. Bueno, después también hay un montón de cosas de óptica que no son directamente relacionadas con la ecuación de onda, pero que siguen siendo luz. Así que bueno, Física 2 arranca con campo eléctrico y campo magnético, y ondas electromagnéticas se ve recién cuando saben bien de qué se trata un campo eléctrico y un campo magnético. Estas ondas que se propagan en el espacio no son como por ejemplo la electrostática, que uno frota algo y hay un papelito que se pega porque hay electricidad estática. Son distintos fenómenos. Entonces bueno, empezamos a ver los fenómenos más simples y después llegamos a las ondas electromagnéticas que tienen como una complejidad un poquito más elevada que la onda eléctrica sola o la magnética sola. Bueno, y estas, las últimas ondas según su naturaleza son las ondas gravitacionales, que no sé si ustedes saben, estamos viviendo tiempos muy interesantes de la física. La física del siglo XX revolucionó toda la física que venía desde Galileo y Newton y demás, pero en el siglo XXI se están empezando a comprobar fenómenos físicos que se predecían, entre otras cosas, las ondas gravitacionales, que fueron medidas hace poquitos años. O sea, esto era una predicción de la física y bueno, se pudieron medir hace poquito. Ahí ya hay una perturbación de todo tipo porque hay una perturbación del espacio-tiempo, o sea, las dimensiones cambian alrededor de las estrellas y esa propagación es a la velocidad de la luz. Así que bueno, tiene una complejidad, pero muchísimo mayor de la que podemos llegar a ver tanto en física 1 como en física 2. La gente que estudia esto son la gente que estudia física y en particular también puede estar en astronomía, por ejemplo, estudiando estos fenómenos. De hecho, eso de que usted habla, profe, yo vi un experimento con respecto a eso, que se usan dos haces de luz, son dos láseres, que cuando hay una perturbación gravitatoria, vi que como uno de los láseres tarda en llegar más que el otro. Claro. Tengo más o menos entendido algo así de ese experimento. Tal cual. Los experimentos que se hacen con ondas gravitacionales ya requieren laboratorios especializados. Nosotros en física 1 podemos hacer, qué sé yo, agarramos un yo-yo y decimos que tal cosa, agarramos una masa. Ya cuando vamos a física 2 se va a complicar hacer experimentos y ni les cuento, la gente que está en física más moderna, requieren ya de instrumentos especializados, de maneras de medir mucho más precisas, que no están, por supuesto, en ninguna de las casas de nosotros. Así que, sí, lo más extraño de todo es la perturbación espacio-tiempo, cómo las cosas, digamos, se pierde, por ejemplo, la simultaneidad de tiempo. Nosotros estamos acostumbrados que un segundo es un segundo en cualquier lado, y cuando hablamos de ondas gravitacionales, un segundo acá no va a ser lo mismo que un segundo en otro lado, o sea, la percepción de la medición de los tiempos son diferentes, y también del espacio. Así que es algo que va, es completamente contraintuitivo, y bueno, tiene sus dificultades para medirse todo esto. Yo siempre hablo de medir, porque si bien hay mucho conocimiento teórico, el conocimiento teórico siempre en algún punto necesita que nosotros podamos medir y comprobarlo empíricamente para realmente estar asentado. Decir, bueno, sí, la naturaleza funciona de esta manera. Si no tenemos una medición para contrarrestar lo que estamos prediciendo, es como, bueno, es una hermosa idea, pero no sabemos hasta dónde funciona. Tenemos que siempre medir los efectos de esa teoría, o de alguna manera algo que esté relacionado como para comprobarlo o descartarla. Bueno, la clasificación según cómo se desplazan esas partículas, pues acá estamos hablando ya de ondas de materia. Pueden ser ondas longitudinales, las ondas longitudinales son como, por ejemplo, esta que está dibujada en el resortito, donde las espiras del resortito se contraen, se contraen y se expanden, y ahí se está propagando la onda. O transversales, que es cuando ustedes mueven para arriba y para abajo, por ejemplo, una soga. Por ejemplo, las ondas electromagnéticas son transversales, y sin embargo, la energía de las ondas electromagnéticas son longitudinales, la forma de ondas. Eso lo van a ver en física 2. Nosotros acá vamos a estar viendo ondas longitudinales que son de sonido, las de presión, y las ondas transversales que pueden ser, por ejemplo, las sogas o medios materiales. Y, bueno, según su propagación, si se propagan y se van, son las ondas viajeras, por ejemplo, la del mar. O sea, nosotros no sabemos qué perturbación hizo, pero llega hasta la costa. La ola que llega hasta la costa vino del mar profundo. En algún momento, esa onda llega hasta la costa y rompe la ola. Y las ondas estacionarias, que son las que no se propagan, las que yo puedo, por ejemplo, en una cuerda, que la cuerda vibra, va para arriba y para abajo, o hace esto, pero no se está propagando a lo largo de la cuerda. termina y se queda confinada en ese lugar. Lo mismo si es, por ejemplo, un instrumento de viento, una flauta, tienen ondas estacionarias. Y, bueno, después según las dimensiones en que se propagan. Si se propaga en una sola dirección, si se propaga en un plano bidimensional, o si se propaga en el espacio, como por ejemplo un foquito de luz, que se propaga en el espacio. Estas bidimensionales serían, por ejemplo, la de la gota en la superficie de agua, que se propaga en un círculo. Y después, bueno, si son periódicas o si no son periódicas. Las no periódicas, en general, no las llamamos ondas, las llamamos perturbaciones o pulsos. Esto, esto, obviamente, a mí me salta, en la ingeniería electrónica, todo lo que sea un pulso o perturbación, generalmente, se usa muchísimo en comunicaciones. Las comunicaciones se montan arriba de ondas, pero lo que sucede arriba de las ondas, que son las señales, son pulsos, o son perturbaciones que se van conformando como información. Y bueno, las ondas periódicas son las que se repiten, son las que, digamos, tienen una amplitud, un omega, todo lo que ya vimos del movimiento armónico simple, los parámetros, son fijos. La definición de frente de onda, imagínense, cuando una onda se está propagando, es todo lo que sucede de la misma manera. Si bien se propaga en distintas direcciones, la velocidad con la que se propaga y la amplitud es la misma en todo el frente de onda. Entonces, bueno, podemos hablar de ondas esféricas, por ejemplo, el sonido, o una lamparita, o una onda plana, la podemos pensar como que ya está o muy lejos de su fuente, entonces ya la onda, en vez de ser curva, ya esto se está propagando, y el radio es tan grande que podemos pensar que es una onda plana. También puede suceder que la fuente de perturbación sea plana, que haya algo plano que esté haciendo esto y la onda se transmita de manera plana. Bueno, tenemos un montón de clasificaciones, pero ahora viene lo hardcore, la parte matemática, cómo describimos esto matemáticamente, porque ustedes saben que siempre la matemática es lo que nos ayuda a describir lo físico. Entonces, lo primero que vamos a pensar es que tenemos una perturbación, imagínense una soga, una perturbación, alguien hace un chicotazo, un impulso, y esa perturbación viaja y mantiene su forma a lo largo del tiempo. Esto es una idealización, si ustedes hacen esto en una soga, por supuesto se muere en algún momento, pero imaginemos que esa soga está tensa, que la velocidad se mantiene constante, y yo puedo pensar que esa perturbación es una función no solamente del tiempo, sino del espacio, se va propagando y tengo en el tiempo, va a estar en distintos lugares esa perturbación. Entonces, en el estante inicial voy a tener la perturbación, la persona que hace esto, por ejemplo, en la soga, y defino un sistema de referencia. Si yo ahora quiero ver esa perturbación, cómo fue viajando a través del eje, puedo pensar en un cambio de coordenadas según un sistema de referencia que viaje con ese pulso. Y si yo reemplazo este cambio de coordenadas adentro de la función y de xt, me va a quedar una función que tiene que ver con la posición, pero que también tiene que ver con la velocidad de propagación. Este menos que aparece acá es por el sistema de cambio de coordenadas, por el cambio de coordenadas de sistema. Cuando yo me propago hacia la derecha y el positivo es hacia la derecha, me va a quedar restando por este cambio de coordenadas. Entonces, la dirección de propagación me lo va a estar diciendo la variable que acompañe y la velocidad la variable que acompañe al tiempo. Una de las variables me va a estar diciendo para dónde va la onda, si va en x, si va en y, si va en z, y la otra me va a estar diciendo qué tan rápido va, que es la que acompaña al tiempo. Bueno, entonces vamos a ver si llegamos a la ecuación de onda. Tenemos entonces una función que es de x y de b, o el tiempo digamos, y podemos pensar que esta variable, esto x menos o más b por t, es una variable z. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es analizar esta función, a ver cómo la podemos armar y qué parámetros podemos sacar de esta función. Hago la derivada en x y me da 1 y hago la derivada en t y me da más menos b. O sea, esto es para cada una de estas componentes de la variable z, puedo sacar derivadas parciales. Entonces, bueno, si yo quiero saber cómo se comporta esa función a lo largo de un eje x, voy a tener que hacer la derivada en x de esa función. Y como acabo de hacer un cambio de coordenadas para que me simplifique las cuentas con una z, voy a tener que usar derivadas parciales y por regla de la cadena me va a quedar df a dz por dz a dx. Por eso, hago un paréntesis, por eso nosotros pedimos que tengan aprobada la materia matemática A, porque si no en esta parte empiezan a remar en dulce de leche, no saben de lo que yo estoy hablando y no entienden nada de propagación ni de a dónde voy con esto ni nada. Lo que les tiene que quedar como importante de acá es que si yo estoy viendo cómo varía esta función, yo estoy queriendo caracterizar esta función, descubrir cómo varía esta función en el espacio y después en el tiempo, eso me va a dar una idea de comportamiento de la ecuación de la onda. Estoy tratando de llegar a qué función matemática describe esa onda. Bueno, entonces vuelvo a derivar esta función y de xt y bueno, hago regla de la cadena y propago y me queda la derivada segunda de f de z de z dos veces. Bueno, nuevamente derivamos en t, tenemos esta función, volvemos a ver que es la función, la variable z también depende de t, entonces nos va a quedar ahora nos va a quedar afuera una velocidad acompañando la derivada en z. Si volvemos a derivar nos va a quedar acompañando una velocidad al cuadrado y si ustedes se fijan de los dos lados aparece una derivada al cuadrado de z, una derivada segunda en la variable z. Entonces, bueno, ahora qué vamos a tener que hacer, vamos a tener que identificar las distintas variables en x e identificar las distintas variables y derivadas en t y vamos a juntar todo esto y vamos a ver qué nos surge de este análisis. Lo que vamos a tener es que si nosotros igualamos un lado y el otro de la ecuación la derivada segunda de f de z y la igualamos con la derivada segunda de f de z lo único que nos va a quedar es una b que acá pasaría dividiendo. No sé si se dan cuenta de lo que estoy hablando imagínense que esta b que está acá yo la paso acá dividiendo. Entonces lo que voy a estar igualando es esta función de f de z con esta de f de z y lo que me queda es esto de este lado y esta pero dividido b cuadrado esta me va a quedar de este lado. Esta es la ecuación diferencial de ondas con velocidad b. Fíjense que lo interesante de esto es que queda de un lado la derivada pura en x y del otro lado queda la derivada pura en t y eso es una ventaja muy grande a la hora de resolver ecuaciones diferenciales. Nosotros no vamos a trabajar con estas derivadas esto es para que ustedes sepan de dónde sale lo que vamos a decir es que a partir de esta ecuación nosotros sabemos que es una ecuación diferencial que ya sabemos qué solución qué tipo de solución tiene. La solución general que va a tener es una constante por una función f de x menos bt o sea de z sumado a una constante con una función también de x más bt. Entonces en este caso estamos indicando la dirección de propagación positiva y en el otro caso de la negación negativa estamos viendo si la onda se propaga para un lado o para el otro y para eso pongo todos los casos pongo cuando están las dos componentes cuando estaba para un lado solo y cuando estaba para el otro ¿Por qué? Porque estas c estas constantes pueden llegar a ser cero y me quedo en una sola parte y la x lo que me está diciendo es qué dirección de propagación es si es en x va a estar así si es en y va a estar así si está en algún eje torcido vamos a tener que hacer algún cambio de coordenadas o alguna cosa de esas divertidas. Bueno, si es en tres dimensiones esto ya se complica un poquito más porque voy a tener que hacer ya una derivada en tres dimensiones así que bueno se complica un poquito más pero nosotros de nuevo vamos a estar usando en una dimensión y los resultados de esta ecuación. Entonces bueno si yo tengo esta esta ecuación diferencial lo que voy a estar analizando por ejemplo en este caso de la perturbación de la soga es lo que veníamos analizando desde antes tenemos un pedacito de masa un diferencial de x que voy a tener dos tensiones cuando yo subo y bajo para hacer esa perturbación voy a tener una tensión de la soga porque la soga propaga tensión para los dos lados. Estas dos digamos este ángulo que hace la soga estas diferencias de estos dos ángulos podemos pensar que son lo suficientemente chiquititos como para aproximarlos con un seno acá se dan cuenta porque usé porque usé el seno para la tensión porque por ahí esto no sé si queda claro estoy viendo qué pasa con la propagación de ondas en el eje x entonces estoy proyectando sobre el eje x la tensión no me estoy ocupando de lo que sucede en el eje y estoy caracterizando la onda en el eje x que es su dirección de propagación bueno este seno se puede aproximar por una tangente y de esa manera esta tangente si tomamos un diferencial chiquitín puedo decir que es de i a de x en el punto b y en el punto a esto entonces me va a hacer la segunda ley de newton sumatoria de fuerzas igual masa por aceleración bueno la fuerza va a estar en estas componentes va a estar digamos una fuerza para un lado de otro para el otro las dos tensiones en estas direcciones bueno esto entonces que yo tengo acá yo puedo pensarlo como la segunda ley de newton y si pienso en términos de diferenciales de masa en diferenciales de x de propagaciones en lugares muy chiquititos voy a tener que pensar en una densidad de masa en una mu bueno entonces esto lo que voy a estar haciendo es operar con esto voy a pasar la delta x dividiendo y voy a fijarme que quede de alguna manera parecida a la ecuación de onda que yo había encontrado la ecuación diferencial de onda ¿se acuerdan? que tenía de un lado una derivada cuadrada en x y del otro lado una ecuación una derivada cuadrada en t entonces voy a tratar de llevarla de esta forma yo ya sé que la ecuación de la onda tiene de un lado una derivada cuadrada de x y del otro lado una derivada cuadrada en t entonces voy a tratar de llevarla en ese sentido por suerte como yo estoy hablando de una aceleración puedo hablar de una derivada de una dirección de una dirección de desplazamiento en t ¿se acuerdan que la aceleración es la derivada de la velocidad y la velocidad es la derivada de la posición entonces tengo una derivada segunda de la posición y acá entonces estamos viendo la derivada de esa posición de ese desplazamiento en la x y la derivada de ese desplazamiento en t y del otro lado lo que me queda acompañando me queda mu sobre t esto que está acompañando yo lo voy a comparar con la ecuación diferencial y lo que voy a decir es que esto es 1 sobre la velocidad del cuadrado si ustedes se acuerdan la ecuación diferencial de onda tenía acompañando al término que tiene que ver con la derivada segunda en el tiempo está la parte de velocidad entonces acá lo que hago es comparar y decir ah bueno entonces lo que acompaña esta derivada segunda en el tiempo de la función y tiene que ser la velocidad del cuadrado y de ahí tengo que la velocidad de propagación en una soga tiene que ver con la densidad de masa lineal y tiene que ver con la tensión sometida a esa soga que se somete a esa soga y bueno ahí tendríamos alguna variable que caracterizaría esa onda en una cuerda bueno si tenemos ondas armónicas las ondas armónicas son algo que se produce una perturbación no una perturbación sola que viaja sino algo que es periódico que ocurre una vez y otra vez y otra vez hay un montón de fenómenos físicos que describen esto que responden a este esquema y por ejemplo una que podemos pensar es el movimiento armónico simple de un resorte si yo ahí a esto le pusiera por ejemplo no sé a una soga asociada bueno este resorte estaría haciendo esta perturbación en la soga que está adosada al cubo que está acá entonces bueno como veo las ondas armónicas son pulsos que se repiten o sea que lo que voy a tener es una función seno o coseno y bueno como ya teníamos antes de una onda de un de un resorte o de un movimiento periódico vamos a tener un seno de alguna cosa que es esta alguna cosa bueno podemos pensar que es un k por x un k por x pero en este k en este x lo que va a estar pasando es que se está desplazando con una cierta velocidad entonces este x antiguo o x prima lo podemos pensar como un x menos bt que es lo que veníamos haciendo de las transformaciones de antes y si yo esta k la distribuyo lo que voy a tener es una k que acompaña a la x y el omega t que ya se acuerdan que cuando teníamos movimiento armónico simple siempre hablábamos de omega t y phi no hablábamos de nada de x porque lo que suponemos es que ese movimiento armónico simple está ocurriendo en un solo punto ahora este movimiento armónico simple se está propagando en el espacio esta es una soga entera que está vibrando y entonces entra dentro del argumento de la función seno la variable x phi cero es el desfasaje inicial y puede que no esté presente la mayoría de las veces phi cero lo vamos a barrer abajo de la alfombra y no nos va a importar porque como esta es una función que se repite y se repite no tiene mucho sentido hablar de un phi cero en una onda que se está propagando en el espacio en todos los puntos del espacio a veces sí tiene mucho sentido pero a veces no bueno entonces los parámetros de las ondas vamos a estar pensando en esta función que acabamos de encontrar bueno la longitud de onda va a seguir siendo la longitud de onda la diferencia entre crestas y nos va a describir que en tan larga es la onda por ejemplo una onda de radio muchas veces los radioaficionados transmiten en distintas frecuencias para encontrarse con distintas personas o con distintas estaciones de radio y bueno esas ondas de radio a veces lo que se dice es estoy transmitiendo en 2 metros estoy transmitiendo en 80 metros lo que están diciendo es la longitud de onda de esa de esa onda que están usando y bueno lo que vamos a sacar de acá es que K esta variable K que aparece ahora se llama número de onda está relacionada con esa longitud de onda y nos va va a ser la variable que acompañe a nuestra variable de desplazamiento o sea la X bueno el periodo también lo hemos visto antes el periodo es el tiempo que toman hacer un ciclo completo y ese periodo por supuesto también va a estar relacionado con la longitud de onda pero ahora a través de la velocidad a través de cuán rápido se propaga esa onda y hay una equivalencia también con el número de onda así que acá podemos jugar bastante con las variables a mí me dan el periodo puedo saber por ejemplo si tengo la velocidad el número de onda o si tengo el número de onda de la velocidad o si tengo el lambda de la velocidad puedo jugar con esas variables así que bueno los parámetros de las ondas son la frecuencia la frecuencia angular y la velocidad de la onda antes se acuerdan que teníamos la frecuencia la frecuencia angular bueno que están totalmente emparentadas y esta variable velocidad no la teníamos porque no se propagaba la onda era una onda que estaba confinada en un ir y venir en un resorte o en un péndulo ahora como esa onda se está propagando estamos generando una onda que se propaga en el espacio lo que estamos diciendo es que se propaga con determinada velocidad bueno y como es la cinemática de las partículas como describimos el desplazamiento de la velocidad y la aceleración de esas partículas bueno simplemente lo que hacemos es tomar la ecuación de onda podemos escribirla con el K multiplicando afuera o distribuir ese K entonces vamos a tener Kx menos omega t más phi si derivamos esto al derivarlo en el tiempo para hallar la velocidad lo que acompaña el tiempo va a salir entonces nos va a quedar cuando hagamos la propagación de la derivada nos queda el omega afuera va a quedar y máximo como amplitud pero multiplicado por el omega así que si acá nosotros teníamos esta de acá sería la amplitud de la onda en cuanto a desplazamiento cuando hablemos de la velocidad va a estar multiplicada por el omega esta va a ser la amplitud de la onda lo mismo con la aceleración va a ser un poquito más complicada porque ya va a depender del omega al cuadrado también bueno estas ecuaciones nada por ahí la que más se tienen que acordar es esta que nos está hablando tanto del desplazamiento como del tiempo y con esas pueden sacar derivando las demás no hace falta que se acuerden todo esto de memoria o algo simplemente acordarse como es la función de la onda y a partir de ahí salen un montón de parámetros bueno y acá hay un principio de superposición o sea que quiere decir esto que si yo tengo dos o más ondas las puedo superponer y ver que sucede con eso si es una interferencia constructiva o sea si se suman si yo tengo dos ondas que van para el mismo lado y se suman o si tengo una diferencia destructiva o sea que van para el distinto lado y se arrestan esto lo vamos a ver como una animación pero quiero terminar de ver qué otras cositas hay bueno el principio de superposición lo que nos va a decir es que si yo tengo dos ondas vamos a usar identidades trigonométricas esto que está acá no es ondas es una identidad trigonométrica que lo que vamos a estar diciendo es que cuando tenemos una onda podemos pensar que esto es A y que esto es B y podemos usar esta otra forma de describir las ecuaciones de tal manera que nos quede más fácil para analizar esto ¿por qué lo traigo acá? porque hay un montón de ejercicios de la práctica que son con esto les van a aparecer ecuaciones de función de no sé Y perdón de XT igual a seno de KX por coseno de omega T ¿esto es una onda? sí es una onda ¿cómo me doy cuenta? y porque es una parte de este seno de A más B entonces si yo sumo resto algo distintas artilugios matemáticos puedo llegar a esta expresión original de la onda o a esta más por ejemplo el seno de KX menos omega T o sea si yo sumo si esta es más y esta es menos si sumo estas dos partes me van a quedar esto este truco de sumar y restar identidades trigonométricas nos va a dar la pauta para decir que dos ondas están superpuestas y con esas hacemos un un lindo combo digamos y vemos cuáles eran las ondas originales de ese resultado que nos está dando ¿sí? bueno esto es más que nada práctica lo que van a estar usando la ecuación general de las ondas es anecdótica si quieren ponerlo en un cuadrito es maravilloso no vamos a estar usando esta matemática pero lo que sí vamos a estar usando es la velocidad de propagación de las ondas mecánicas ¿sí? qué forma tienen las ecuaciones de ondas armónicas y los parámetros de las ondas y por supuesto lo que acabo de poner acá que son las identidades trigonométricas para cuando tengamos ondas superpuestas bueno les quiero mostrar ahora una animación para que vean a qué me refiero cuando digo ondas superpuestas voy a compartir ahora otra cosita estas digamos fíjense que sería una onda ahí no parece que hubiera dos ¿no? yo voy a tenemos una onda roja y una onda azul ¿sí? y yo le estoy cambiando la frecuencia a las dos ondas a una de ellas y por lo tanto lo que me queda es una suma de algo extraño ¿sí? o sea hay algo que es como si fuera una onda y algo que está modulando arriba una cosa extraña bueno estas formas que aparecen ustedes podrían tener la ecuación de esta onda de la de abajo y podrían quererse preguntar bueno ¿cuáles fueron las otras dos ondas que dieron como origen a esta? ¿sí? entonces bueno si la interferencia es constructiva una de las cosas que mostramos si tenemos dos ondas superpuestas que se suman ¿sí? acá pareciera que hay una sola fíjense que la amplitud se va al doble ahora si estas dos están desfasadas y tienen un angulito entre ellas yo las voy desfasando fíjense como va bajando la resultante que es esta violeta va bajando hasta que cuando yo llego a que están completamente desfasadas esto se hace cero ¿se ve por qué? o sea yo estoy sumando la onda roja con la onda azul y en este caso como cada vez que la onda roja sube la onda azul baja al sumarse serán cero si yo las desfaso un poquitito ya me queda una resultante y si las las pongo totalmente en fase bueno lo que me queda es una onda del doble de la amplitud ¿sí? bueno lo mismo si quiero uy no me deja dejar la fase si quiero tocar ahora las frecuencias bueno me van a quedar diferentes sumas de las distintas ondas ¿sí? yo podría esta onda rosa o violeta es la suma de las otras dos ondas de arriba y bueno yo puedo pensar a ver si tengo acá algún puntito puedo analizar cada uno de estos puntos ¿sí? es decir por ejemplo acá la amplitud es cero o somedad casi cero y en los distintos lados según yo voy sumando estas dos componentes la componente roja y la componente azul por ejemplo acá se suman casi completamente y me queda una amplitud gigante en cambio en otros lados por ahí se van a restar casi del todo y me quedó una amplitud cero o muy cercana a cero esto es para superposición de ondas esto también recuérdenlo porque también lo vamos a ver en física 2 para ondas de luz ¿sí? así que si bien ahora acá no vamos a trabajar con interferencias solamente vamos a trabajar con ondas que se llaman estacionarias y demás es importante que sepan que hay digamos cosas que no parecieran o sea si uno mira esto de repente y dice ¿dónde está el periodo de esto? porque podríamos tomar el periodo grande el periodo de Chicago ¿cuánto se repite esta forma de onda? bueno esto lo podemos hacer mediante el análisis de matemáticos de las funciones que estuvimos viendo recién no se asusten esto tiene mucha matemática pero por suerte queda ahí o sea lo que vimos de análisis matemático es nada más que para que ustedes entiendan de dónde sale pero de ninguna manera yo les voy a poner a demostrar la derivada segunda de nada ¿sí? es simplemente la demostración de eso bien hoy vamos a estar viendo entonces la segunda parte de ondas esto corresponde a la práctica 6 a la clase 6 que es de fenómenos ondulatorios bueno sonido Doppler todo eso vamos a estar hablando entonces de otros fenómenos ondulatorios y cosas un poquito más complejas que la vez pasada y ya con sonido superposición de ondas ondas sonoras características del sonido interferencias de ondas sonoras ondas estacionarias en cuerdas y tubos quiero hacer una aclaración importante acá y es que si bien este este tema es una práctica sola en en esta materia es la base para física 2 donde se ven ondas electromagnéticas así que si bien es una práctica sola y a veces no aparece ni siquiera en los finales en los finales como hay tanto de mecánica para tomar de termodinámica y de y de fluidos y demás es un tema que muchas veces se como que se se torna menos importante si bien en los parciales obviamente que va a estar pero es la base para física 2 para ondas electromagnéticas tanto sea ondas de electricidad de campos electromagnéticos de electricidad y magnetismo como también de de luz así que estos conceptos tenganlos a mano cuando cursen física 2 porque los van a dar como que ya lo saben y bueno esperemos que así sea que hayan aprobado física 2 y que se acuerden de esta clase lo primero que vamos a hablar es de ondas estacionarias las ondas estacionarias son las que están confinadas en un lugar por ejemplo una cuerda de una guitarra y ahí lo que sucede es que cuando yo por ejemplo pulso la cuerda la onda incidente y reflejada viaja en direcciones opuestas y genera lo que se llaman nodos y antinodos o vientres acá en el dibujito está puesto como nodo y antinodo estos nodos son digamos son distintas maneras de vibrar de la misma cosa podría ser aire cuerda lo que sea y la distancia entre nodos y antinodos alternos es una longitud de onda si ustedes se ponen a fijarse bueno acá no sé si está muy claro pero por ejemplo la longitud de onda podríamos pensarla desde acá hasta acá o también podríamos pensarla desde acá hasta acá que tiene que haber pasado por ejemplo yo diría bueno en la longitud de onda entre un cero y el otro no si yo paso por el cero que esté en esta dirección bueno cuando vuelvo a encontrar la bajadita de la onda ahí es donde encuentro la longitud de onda si la longitud de onda no tiene que ser necesariamente relacionada con la longitud de la cuerda o con la longitud del medio material o no material en que esté vibrando eso pero pero si nos va a dar una data importante sobre cómo se está comportando ese material bueno entonces de las ondas estacionarias un poco les adelanté en la clase pasada que íbamos a usar unas identidades trigonométricas que nos van a ser muy útiles son dos ondas armónicas que están propagándose en distintos sentidos y no sé si se acuerdan que cuando hablábamos de distintos sentidos aparecía el el signo en lo que acompaña al tiempo entonces cuando acá aparece un menos y acá aparece un más me está diciendo para qué lado se propagan si esta onda está propagándose en el eje X y tiene un signo menos acompañando a la variable que tiene AT quiere decir que se propaga en la dirección positiva de las X de la misma manera y análogamente si está en la dirección de las X y tiene un más se está propagando para el otro lado o sea en el sentido de las menos X entonces cuando tenemos una onda estacionaria va a tener una forma de un coseno y un seno donde si digamos podemos condensar estas funciones que son dos funciones que están propagando en el mismo medio y al reescribirlo nos van a quedar como dos funciones trigonométricas multiplicadas en el tiempo lo que va a pasar es que esto vibre para arriba y para abajo y algunos puntos se van a quedar quietitos que son los nodos bien como ya les dije en la clase pasada vamos a hablar del principio de superposición entonces para eso usamos estas identidades trigonométricas y yo lo que me fijo es que el argumento de esta función seno por ejemplo podría ser coseno también lo voy a tomar como A y B para esta identidad trigonométrica y lo que me va a estar resultando es en la suma me va a quedar alguna expresión de una onda estacionaria siempre las ondas estacionarias van a tener esta forma un seno por un coseno un coseno por un coseno cualquier combinación ¿por qué? porque quiere decir que yo sumé o bien dos senos o bien dos cosenos y me quedo alguna parte ¿sí? puedo por ejemplo decir si yo hago el seno de A más B y le sumo el seno de A menos B donde A y B son KX y Omega T ¿no? pero para simplificar si yo sumo esto lo que me va a quedar fíjense que acá aparece un más correspondiéndose con un más y un menos correspondiéndose con un menos entonces si yo sumo estas dos cosas seno de A más B es seno de A coseno de B más coseno de A seno de B y cuando yo le resto va a quedar un seno de A menos B y cuando yo le estoy sumando acá esto ¿sí? y este va a ser seno de A menos B es seno de A coseno de B menos coseno de A seno de B lo que ocurre entonces es que esta parte está cambiando de signo y como yo estoy sumando se me va a anular con lo cual si yo sumo estas dos me queda un seno de A coseno de B ¿sí? con lo cual lo que estoy diciendo es que cuando yo me encuentro con esto con una mezcla entre seno y coseno de dos funciones siempre que sean KX y Omega T me voy a estar remitiendo a una suma de dos ondas comunes de dos ondas que se propagan ¿sí? estas ondas estacionarias son una multiplicación de de una de una función seno y coseno que vienen de sumar dos ondas o de restar si nosotros hacemos análogamente hacemos acá un menos lo que va a estar ocurriendo es que en vez de tacharse este término se nos va a tachar este otro término ¿sí? y entonces si yo hago seno de A más B menos seno de A menos B lo que me va a quedar es coseno de B seno de B análogamente si lo que yo tengo es dos funciones dos ondas que se caracterizan con un coseno bueno cuando las suma o cuando las resta me va a quedar una de estas dos fórmulas que aparecen ahí así que ya saben si encuentran una con mezcladas es una onda estacionaria bueno ¿y por qué nos interesan tanto las ondas estacionarias? bueno en primer lugar lo que podemos decir es que no es una onda viajera no es una onda que se propague y se va como es cuando yo tiro una gotita en un balde y la onda va propagándose sino que podemos pensar que ese balde tiene un borde y que esa onda que fue está volviendo y está yendo y volviendo y está confinada en un medio así que no es que se desplace sino que se generan perturbaciones todo el tiempo en el mismo lugar existen puntos donde la elongación es siempre cero que son los nodos y puntos donde la elongación es máxima que son los antinodos o vientres entonces bueno para los nodos por ejemplo vamos a tomar este ejemplo este es un ejemplo puede ser cualquier otra de las combinaciones coseno con seno seno con seno coseno con coseno para este ejemplo un nodo estaría en todos los senos de kx igual a cero ¿por qué? porque cuando el seno de kx es igual a cero todo esto se hace cero no importa el valor que tenga el coseno entonces lo que me va a pasar es que estoy en un lugar donde la amplitud es cero siempre en ese punto donde el seno de kx se hace cero estoy en un nodo por el contrario si estoy en un punto donde el seno de kx es siempre uno voy a estar en un antinodo o vientre y operando con esta función con esta forma de onda con esta forma que tiene la onda estacionaria puedo encontrar dónde están estos antinodos y dónde están los nodos para descubrir para caracterizar la onda entonces bueno supongamos que tenemos posibles longitudes de onda para ondas estacionarias yo tengo una cuerda imagínense una guitarra lo que sea y yo la pulso entonces esa cuerda puede vibrar en un modo fundamental que es cuando los dos extremos están fijos y se hace esto ese modo fundamental tiene la mitad de la longitud de onda de lo que estoy viendo también podría vibrar de otra manera podría estar con los mismos extremos fijos pero haciendo una vibración que donde uno sube el otro baja en donde están mis nudillos serían los vientres o los antinodos y donde está la punta de mis dedos sería un nodo y por supuesto en las mismuñecas bueno no me sale moverme tan fielmente a la onda pero los extremos también están en cero y todos estos modos de vibración se llaman armónicos entonces cuando a ustedes les dicen el armónico 3 bueno lo que está sucediendo es que tienen la distribución de nodos y antinodos es esta que figura en la diapo bueno las posibles frecuencias para esto son las que se corresponden con la velocidad sobre el land o sea una vez que yo tengo la longitud de onda puedo sacar por medio de la velocidad de propagación de esa onda qué frecuencia tiene la onda y esta velocidad de qué les parece que va a depender algo vimos en la clase pasada pero por ahí se pueden llegar a divar es lo mismo por ejemplo una onda de sonido que se propaga en el aire o que se propaga en el agua no no va a ser lo mismo y en qué cambia el medio en el que se transporta sí y qué me pasa con eso ustedes acuérdense que por ejemplo la velocidad también va a ser distinta exactamente por ejemplo si nosotros estamos hablando de ondas de sonido las ondas de sonido tienen que ver con vibraciones de moléculas entonces si yo tengo esas moléculas en un gas van a estar súper expandidas pero si yo lo tengo en un metal van a estar juntitas y el sonido se va a transmitir muchísimo más veloz que en el aire entonces la longitud de onda y la velocidad o sea la velocidad de preparación va a ser totalmente diferente y eso va a afectar a la frecuencia que yo puedo tener en esa onda entonces cómo puedo ver esas frecuencias características habíamos visto en la clase pasada que para una cuerda bajo tensión habíamos hecho el análisis ¿se acuerdan? el diferencial de soga y la aproximación de los ángulos y bla 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 y que hicimos con la ecuación de onda dedujimos que lo que estaba acompañando a una de la parte de la ecuación diferencial era la velocidad entonces de la velocidad sacábamos la relación entre tensión y densidad de masa o bien tensión por longitud sobre masa entonces cuando en una cuerda tenés una onda en este caso este dispositivo que está acá no es me inventé un problema de física para el parcial esto es cómo se hacen las cuerdas de guitarra por ejemplo les ponen un peso y lo que miden acá es cómo esa cuerda vibra en qué frecuencia está vibrando porque si yo te estoy vendiendo una cuerda tengo que saber que esa cuerda va a ir en el primer lugar de la guitarra en el segundo en el tercero donde sea y tengo que caracterizar esa onda según su frecuencia entonces bueno las frecuencias características que voy a tener son la frecuencia fundamental que está dada por la física de la cuerda si es de acero si es de plástico de lo que sea y eso va a tener que ver con cuánta tensión soporta la tensión es esta pesita que está acá que transmite la tensión por la polea y con la masa de la cuerda si es una cuerda gruesa si es una cuerda finita va a haber distintas velocidades y por lo tanto distintas frecuencias de respuesta de esa cuerda bueno y que hacemos con el sonido porque esto tiene todo que ver con el sonido y estamos hablando de cuerdas pero podríamos hablar de otra cosa el sonido es una onda mecánica longitudinal como es medio difícil porque uno puede hacer con las manos la cuerda pero podemos pensar que este sonido lo podemos ver de otra manera yo tengo una animación para mostrarles yo ahí empujé con la mano y lo que está graficando son los puntitos rojos como suben y bajan voy a poner de vuelta con la mano voy a empujar a hacer una perturbación pero en vez de hacer una perturbación para arriba como hacíamos en la soga la estoy empujando en este caso sería imagínense que alguien tocó un tambor y ese tambor a su vez está empujando el aire y ese aire está produciendo está llevándose la onda de sonido entonces este empuje esta compresión del aire llega hasta la parte roja y después se descomprime se vuelve a comprimir se comprime se vuelve a descomprimir esto es una onda longitudinal ¿sí? como para que vean qué aspecto tiene o cómo lo pueden ver ¿eso se relaciona con por ejemplo lo que hacen los japoneses para detectar tsunamis? contame más no sé cómo es no sé yo porque veo ese gráfico que mostraste recién y se me vino eso a la cabeza por ejemplo los japoneses o toda la zona esa de Asia que son islas lo que suelen hacer es poner bochas marinas creo que se llaman así lo que hacen es detectar digamos a no sé cuántas millas de la costa esas ondas de las olas digamos las olas son longitudinales son transversales vamos a hacer un dibujito no sé muy bien claro cómo era pero sé que algo de eso fíjate que vos tenés el mar tiene que ver con esas ondas tenés el mar y viene una ola esta ola la amplitud de esta ola es perpendicular a la dirección de propagación ¿sí? esa es una onda transversal esta sería transversal transversal estas ondas de sonido no la puedo dibujar la amplitud porque no se puede dibujar por eso les hago la animación se propaga para acá pero la onda la voy a dibujar a lo bestia hace esto ¿se entiende? o sea la voy a dibujar medio a lo bestia es como que volviera sobre sí misma de alguna manera como que comprime y descomprime comprime y descomprime en el agua si bien en el agua se puede comprimir no es un líquido incompresible no pasa en el sonido sí porque el aire las moléculas están todas sueltas entonces se están se están propagando digamos por medio de depresiones bueno el agua también ahora que lo pienso ¿profe? sí entonces en las transversales ¿cambiarían la amplitud y en las longitudinales el periodo? en realidad no se caracterizan diferente lo que vas a tener en la amplitud es una variación y en las longitudinales lo vas a tener sí la ecuación queda ligeramente diferente no podrías hablar de un periodo que cambia o sea como no podés dibujar el fijate que acá está dibujado de vuelta el periodo esta es la dirección de propagación y sin embargo la onda la seguís dibujando así y la longitud de onda sigue siendo la misma pero no lo podés ver como una amplitud diferente o sea no lo vas a ver en términos de desplazamiento transversal a la propagación es menos visual no sé cómo decirlo o sea esa cuestión de comprimir y expandir no la podés ver tanto como si fuera una onda transversal pero lo que está diciendo es diferente o sea cuando vos tenés una variación de la frecuencia o una variación de la amplitud sobre otra onda es lo que llamamos en radio AM y FM modular amplitud o modular en la frecuencia o sea cambiar las frecuencias para transportar información sobre una onda claro sí a mí este es uno de los temas que más me fascina así que yo me puedo pasar toda la tarde hablando de esto les traigo el bajo todo lo que quieran pero no mezclen los conceptos de frecuencia porque acá estamos hablando de que siempre se mantiene la misma frecuencia ya cuando estoy hablando de una radio o algo yo tengo una portadora y arriba le estoy metiendo otras cositas que están modificando todo la frecuencia la amplitud depende de cómo sea la radio gracias profe pero sí da confusión esto de cómo puede ser que se junte y se desjunte y que siga la misma frecuencia bueno porque estamos hablando no de la dirección de propagación sino del medio en el cual se está propagando el sonido esto es algo que todos saben seguramente necesita así o sí un medio material por eso como ustedes ven una película como Star Wars que hay una explosión y dice nada esa explosión no se podía oír porque en el vacío no se puede propagar el sonido pero bueno al efecto de la película por ahí queda mejor la explosión con el sonido bueno y cómo se verían estas compresiones del sonido bueno podemos pensar como que es un tubito de sonido y esta imagínense lo que vimos de fluidos que aparece una presión diferente y una presión que va variando y que va transportando de alguna manera esa onda entonces cómo lo podemos ver acá bueno este delta x que aparece acá en el primer instante yo voy a tener para un tiempo estoy en determinado lugar y en otro instante voy a estar transportando esa onda que se va como expandiendo transportando esa información de sonido pero bueno aquí en este caso es un fluido bueno entonces si tenemos que caracterizar esta onda vamos a hablar de una diferencia de volumen la superficie la consideramos como que es constante o sea piensen acá en esta superficie que está dibujadita acá esta especie de óvalo o sea la sección del cañito que estamos tomando de elemento para analizar es constante y lo que está variando son las longitudes o sea de ese cilindrito que estoy armando está variando la altura del cilindro entonces esto lo puedo expresar como una variación que tiene que ver con el tiempo ahí es donde aparece la función de onda y en el límite la derivada de este volumen respecto de volumen lo que me va a quedar es una derivada de esa amplitud en función de x entonces podemos pensar en lo que se llama un módulo de compresión es cuánta presión o sea en qué proporción la presión provoca un cambio de volumen eso es básicamente lo que es el módulo de compresión y si esta presión es variable obviamente es variable porque el sonido a medida que yo estoy hablando si digo A no es lo mismo que si digo E o sea va variando esa presión que yo hago va a ir cambiando esa presión y va por supuesto cambiando ese volumen que se está comprimiendo o descomprimiendo entonces la presión la puedo escribir en función del módulo de compresión con esta derivada de y respecto de y de xt y de ahí puedo pensar que si esta y de xt es una función de onda o sea tiene una y máximo y un coseno de k que es menos omega t entonces puedo expresar esa presión de otra manera meto esa definición adentro de la fórmula de presión bueno y cómo puedo saber cómo se propaga de rápido el sonido lo que voy a saber es que un medio denso como por ejemplo el acero va a tener mayor inercia y entonces lo cual resulta en una rapidez de la onda mayor no es lo mismo transmitir en aire que transmitir en agua o que transmitir sonido en el acero en el agua se propaga mucho más rápido que en el aire y en el acero también si ustedes escuchan alguna vez si tienen la oportunidad de estar en una vía sin que venga el tren el sonido del tren se escucha a muchos kilómetros de distancia porque además de que se propaga rápido esa propagación no tiene demasiada atenuación dentro del metal así que el tren se escucha desde lejísimo o sea no sé un silbato del tren cuando hace y está llegando por ahí lo escuchan a 15 cuadras pero el sonido del tren sobre los rieles se propaga muchísimo más y más rápido también bueno entonces la velocidad también va a depender obviamente del medio material donde estoy entonces va a depender si es un fluido si es un sólido o si es un sólido extendido algo que está a lo largo de de mucho de mucha de mucha distancia para un fluido vamos a estar hablando entonces del módulo de compresión y de la densidad pero para un sólido no podemos hablar de módulo de compresión porque no va a haber una diferencia muy grande entre las moléculas entonces ahí es donde entra a jugar el módulo de Yang que fue lo que vimos cuando vimos elasticidad no sé si se acuerdan del módulo de Yang que los sólidos se pueden estirar de alguna manera hasta un cierto punto y después se rompen bueno ese pequeño estiramiento es lo que le permite al sólido transmitir ondas de sonido y bueno también en el aire ocurren cuando yo quiero hablar de por ejemplo de una flauta o algo por el estilo el aire que está encerrado dentro de las cavidades de la flauta o por ejemplo de un órgano que tenga un montón de tubos ese aire que va a estar vibrando va a generar también nodos y antinodos acá cuando ustedes vean A y N son nodos y antinodos entonces en un tubo abierto no voy a tener nada que aprisione el aire en cambio en un tubo cerrado le estoy obligando al aire que está contra el borde que no puede moverse entonces este sí o sí tiene que ser un nodo todo lo que ocurra después puede variar pero como que tiene que ser una función continua no puede variar desde cero hasta de repente aparecer algo entonces esta onda que aparece acá sí o sí va a responder a algo que arranque en cero y ahora les voy a hacer una pregunta un poco matemática si se quiere si yo pusiera un eje acá y si yo pusiera un eje acá ¿qué función caracteriza el tubo abierto y qué función caracteriza el tubo cerrado? un seno y un coseno de algo sí pero ¿cuál es cuál? porque yo soy así de jodida no voy a preguntar y el coseno va a ser el tubo abierto y el seno la del tubo cerrado ¿y por qué? porque en el tubo abierto está por arriba y por abajo por alguna manera mientras que el tubo cerrado está justo en el medio que lo podríamos tomar como que el cero ahí lo que está diciendo Fede me parece que tiene más sentido arranca con una amplitud arranca claro el coseno arranca del uno arranca de la máxima amplitud y el seno bueno yo le puse el eje abajo pero el seno arranca de un cero entonces se corresponden con la función o sea el seno de cero es cero y bueno acá el seno de cero tiene que ser cero la amplitud entonces cada una de estas funciones se corresponden con una realidad física si es un tubo cerrado o un tubo abierto me está condicionando el resultado y por lo tanto me está condicionando la función que la describe ¿cuál es el tubo? bueno de la misma manera que hicimos para las cuerdas para un tubo abierto podemos hablar de la fundamental en un tubo abierto como dijimos los dos los dos extremos están a la presión atmosférica así que pueden obviamente moverse como quiera el aire y para generar una onda bueno en algún momento tiene que hacer un nodo entonces lo hace en el medio o otras variantes son todos los armónicos que le siguen que por supuesto acá están puestos cuatro pero puede haber 78 armónicos y si ustedes logran hacer una flauta que suena a 78 armónicos los aplaudo pero existe se puede hacer posibles frecuencias para tubo abierto o sea de la misma manera que acá sacamos las longitudes de onda analogamente sacamos las frecuencias para tubo abierto y para tubo cerrado lo mismo acá como el tubo está cerrado no me permite que el aire vibre así que tengo un nodo sí o sí en todos los extremos de este tubo cerrado voy a tener un nodo y del otro lado voy a tener un antinodo o sea que acá lo que voy a tener fíjense que es solamente un cuarto de onda de la onda o sea si yo tengo que dibujar esta onda completa sería así fíjense que aparece esto bueno lo dibujé medio fuera de escala pasa por el cero de vuelta acá pasa por un máximo de vuelta acá y cierra acá la longitud de onda completa es todo esto y en el tubito abierto el tubito cerrado por un extremo voy a tener solamente un cuarto de esa longitud de onda ahora cuando ya me voy a otros armónicos voy a poder encontrar otras otras longitud de onda diferentes lo mismo para las frecuencias análogamente hago una cuenta y saco la frecuencia cuanto más menos longitud de onda tengo por supuesto tengo más longitud más frecuencia cuanto menos longitud de onda más frecuencia así que acá fíjense que aparecen un montón de nodos y antinodos ya cuando voy a muchos armónicos bueno y hablemos un poquito de acústica porque todo esto del sonido da lugar a entender un poco cómo es que escuchamos cómo son los sonidos qué significa escuchar entonces esta rama de la acústica no solamente tiene que ver con equipos de sonido y con cómo voy a armar un parlante sino por ejemplo con el diseño de anfiteatros con qué sé yo si yo quiero hacer que un lugar una radio por ejemplo una emisora de radio donde está hablando el periodista que tiene el micrófono la cabina donde le ponen ahí en aire qué sé yo qué no puede haber ecos alrededor si el tipo está hablando y que haya un eco alrededor y que el eco lo tome el micrófono entonces lo que voy a tratar de hacer es que ese sonido quede solamente confinado a lo que está hablando y que llega el micrófono y que todas las ondas que podrían rebotar se las coma la pared hay toda una rama de la ciencia y obviamente de la ingeniería que se dedica a la acústica y que hay un montón de aplicaciones también tecnológicas incluso bélicas que tienen que ver con todos los sonidos los infrasonidos los ultrasonidos medicina también por supuesto que aparecen en digamos que tienen un montón de aplicaciones tecnológicas ustedes saben en qué frecuencia escuchan porque acá dice sonido audible de 20 a 20 kHz ustedes saben más o menos en qué frecuencia escuchan ni idea la verdad ni idea no nunca me puse un generador como profe en qué frecuencia escuchamos o sea dice 20 a 20.000 Hz está bien eso es lo que tenemos que decir pero ustedes a medida que todos los seres humanos a medida que vamos creciendo nuestros oídos van empezando a escuchar cada vez menos ¿saben qué frecuencia se recortan? los agudos los agudos principalmente los agudos esta frecuencia de 20 kHz estos 20.000 Hz o 20 kHz la escucha un bebé o la escucha qué sé yo una persona que tiene uno o dos años ya después con el uso de auriculares y con todos los ruidos de la ciudad vamos perdiendo audición bueno yo tengo mi aplicación de cabecera para de clase que es el sensor suite tiene un generador de tono yo los invito acá donde dice frecuencia si se quieren instalar la aplicación a que pongan el play no se va a escuchar por supuesto en la grabación pero que pongan el play y vayan subiendo la frecuencia te voy a poner acá no sé si se va a escuchar algo profe también hay videos en youtube que va subiendo la frecuencia o va bajando ¿se va a escuchar algo? se escucha bueno esos son más o menos 6.500 Hz si hay videos hay videos para hacer test así que si lo quieren hacer bienvenidos sean se van a enterar de su rango de audición y este yo no lo escucho por ejemplo ya en 15 kHz yo no escucho nada así que son muy malas son muy malas noticias no no yo por lo menos no escucho bueno aparte la respuesta de este micrófono no sé hasta qué frecuencia llega pero hagan la prueba de con esos videos ver hasta dónde escuchan yo he visto los videos aparece la cantidad de hertz y bueno va aumentando a ver a cuándo llega y bueno yo me acuerdo que por ahí si lo pones en un parlante bueno o sea que realmente reproduce todas esas esas frecuencias llega un momento que decís no la verdad que no si te digo te miento cuando te das cuenta cuando lo pones play y pones stop y no te cambia nada porque por ahí cuando pones play hay algo que me molesta bueno algo estás escuchando pero cuando pones play y pones stop y no te cambia nada es porque no lo estás escuchando en el teléfono en los teléfonos en cualquier teléfono los rangos de audición están puestos entre 50 y 4 kilohertz porque la mayoría de la voz audible va hasta ese rango de frecuencia sin embargo las personas nos diferenciamos por nuestro tono de voz y yo puedo atender un teléfono y decir ah este es fulanito por el tono de voz porque identificamos las frecuencias que tiene la voz y como es la emisión de la voz yo encontré la explicación de por qué nos confundían a mi hermana y a mí cuando hablábamos por teléfono siendo que la voz nuestra no es tan parecida pero seguramente el rango de frecuencias en la cual las dos voces es diferente son las frecuencias en las que recorta el teléfono entonces si por ejemplo la voz de mi hermana y la mía nos cambia no sé en los 16 kilohertz o en los 12 o en los 10 y el teléfono te está transmitiendo hasta 4 kilohertz todas las diferencias que tienen nuestras voces se recortan ahí y por eso también es que tantos artistas putean digamos cuando la gente pasa a MP3 sus obras porque MP3 también tiene un recorte de frecuencias monstruoso que obviamente si uno está escuchando música en el auto con todo el sonido ambiente de la ciudad no le va a hacer mucha diferencia ese recorte pero bueno si uno tiene ganas de escuchar en una casa o en un recital cambia muchísimo lo que vamos a estar escuchando de digamos un MP3 a un sonido con todas las frecuencias que van bueno mientras van entrando les cuento un poquito de la comparación de efectos de sonido esto obviamente es descriptivo como les decía la vez pasada no siempre o sea cuando uno tiene un problema va a caracterizar más la función de onda que otra cosa pero es copado conocer un poquito de tonos y demás bueno en lo que se refiere al tono cuando uno habla del tono está hablando de la frecuencia de sonido entonces si yo estoy pulsando una cuerda que en este caso es el da del bajo y si yo ahora pulso la misma cuerda pero la pulso acá ¿qué estoy haciendo con esto? ¿estás cambiando el nodo, no? ¿estás cambiando la longitud de onda? estoy cambiando sí estoy cambiando la longitud de onda y por lo tanto ¿qué cambia? o sea la cuerda era todo este largo ¿sí? todo este largo de acá la frecuencia exactamente cuando yo cambio la frecuencia a medida que yo toco puedo cambiar la frecuencia tocando en distintos trastes del bajo ¿sí? si yo toco muy fuerte voy a estar cambiando la sonoridad y ahí estoy cambiando ¿qué cosa? de la de la cuerda ¿está dicho ahí? la amplitud de la onda la amplitud exactamente y si yo hablo de la calidad o de la forma de onda ¿qué puedo estar cambiando dentro de esto? es más difícil de ver eso no es una respuesta muy inmediata la resonancia que tiene la cuerda o sea porque me voy a decir la onda va hasta donde vos ponés la mano y después empieza a volver me voy a decir como que si coinciden por ahí de alguna forma se mejora la calidad y no tiene tanta distorsión podríamos pensar en términos de calidad podríamos pensar si es una onda sinoidal una onda pura que puedo caracterizar bien con un seno o si tiene basura si tiene cosas en el medio que están haciendo ruido si por ejemplo yo bueno lo que vos decías me parece que es como pulsar en algún lado que no va o en algún lado donde la cuerda suene mal pero sería como pulsarla porque yo la podría pulsar con una púa o con el dedo o por ejemplo si no estoy pulsando bien no estoy apretando bien acá que la esté atenuando de alguna manera le estoy cambiando la forma de onda en una cuerda no va a variar demasiado pero si yo estoy haciendo otro tipo de ondas seguramente va a variar un montón y bueno respecto de la por ahí calidad de sonido uno siempre lo asocia a una pureza de que esto que está saliendo digamos sea realmente lo que dice ser ¿cómo me doy cuenta si el sonido es puro o no? bueno yo no sé si llegan a ver porque esto lo tengo que tener enchufado ahí si se llega a ver esto a ver si se ve ahí sí se ve profe lo que te iba a preguntar es ¿qué es? esto es para afinar el bajo lo que me va a decir esto es si está afinado o no está horrible cuando está bien rojito si lo ven rojito entonces si yo lo afino si yo voy ajustando la cuerda en algún momento encuentro la nota que yo quería y se pone color verde no sé si lo vieron la variación si la calidad del sonido no fuera buena si la calidad de la cuerda no fuera buena si no tuviera una forma de onda senoidal lo que va a suceder es que el aparatito este no encuentra la nota cuando ustedes están afinando un instrumento si no encuentra la nota está desafinadísimo esto si no encuentra la nota quiere decir que no lo pude que la forma de onda está haciendo cualquier cosa puede ser que la cuerda ya esté muy fané y que hay que cambiarla o que no sé estoy pulsando cualquier cosa estoy metiendo un montón de armónicos cuando una forma de onda no tiene bueno después lo afina porque si no vamos a tratar de la clase cuando una forma de onda no es pura no responde a una senoidal sino que es un poquito diferente lo que hace el afinador es resonar es resonar a una determinada frecuencia si no puede si hay dos frecuencias principales que están sonando y están compitiendo entre sí el resonador o sea el afinador dice y la verdad que no sé qué es y eso quiere decir que tiene una mala calidad la cuerda el sonido tiene una mala calidad porque yo no puedo encontrar la frecuencia fundamental en la cual está funcionando la cuerda una de las cosas que tenemos que hablar cuando hablamos de sonoridad tono calidad estos digamos son cosas que uno puede medir la intensidad la puedo medir puedo decir qué tan intenso es algo o no bajame el volumen te van a decir la frecuencia la puedo medir puedo saber a qué frecuencia está sonando algo con un afinador lo puedo saber y la forma de onda por ahí no es tan fácil de resolver porque por ejemplo hay aparatos que se dedican a distorsionar cuando ustedes tienen una guitarra eléctrica y tienen los efectos de la guitarra eléctrica son distorsionadores y lo que están agregándole es un montón de otras onditas senoidales diferentes para agregarle como más un sonido más trash o un sonido más sucio si se quiere que le da como otra impronta a lo que yo estoy tocando del lado de la intensidad lo que podemos pensar es para medirlo es en la potencia que estamos transfiriendo esto no deja de ser una onda que transporta de alguna manera energía y entonces lo que vamos a pensar es en una potencia por unidad de área entonces si yo tengo una fuente de sonido imagínense que yo estoy tocando un tamborcito y ese tamborcito está llevando su sonido a toda la habitación donde yo estoy a medida que se vaya propagando digamos la persona que está al lado mío lo va a escuchar bastante fuerte y la persona que está a 100 metros ya quizás ni lo escuche porque la intensidad del sonido va a ir bajando con el área en la que esté distribuido si yo me estoy yendo el área imagínense que es toda la esfera de propagación de ese sonido así que cada vez va a ser menos intenso por eso es que es tan difícil cuando uno tiene en un recital en un estadio las pruebas de sonido porque en primer lugar hay mucha atenuación con la gente presente pero en segundo lugar no es lo mismo la persona que va a estar en el pasto que está al lado de las personas que están cantando tocando que las personas que están lejos y que tienen que escuchar la misma calidad de sonido porque pagaron la entrada para ver eso entonces hay que establecer las torres de sonido de tal manera que esta potencia no se pierda en la distancia en la que están sonando entre paréntesis ya que estamos hablando de rango de intensidades hay una el umbral auditivo que tiene que ver con la intensidad uno pierde frecuencias ¿no es cierto? cuando se va siendo más grande pero también pierde la intensidad si ustedes tienen alguna abuela o un abuelo y muchas veces les va a decir la verdad que estoy un poco sorda un poco sordo no te escucho ¿me podés hablar más fuerte? porque la intensidad también se pierde o sea la respuesta del oído a la intensidad también se pierde y otra manera de perder muy rápidamente audición ¿saben cuál es? ¿escuchando cosas fuertes? esto tener todo esto todo el día es una muy buena fuente para perder audición o sea si ustedes por ejemplo estudian y todo el tiempo están con los auriculares para que no les molesten bueno es muy poco recomendable eso estoy en el horno entonces yo o si lo escuchan escúchenlo bajito porque se están perjudicando hay algunas células que se vuelven a regenerar y otras no entonces si ustedes están expuestos por ejemplo a una persona que vive al lado de un aeropuerto seguramente va a perder un rango de audición muy fuerte porque el avión cuando llega o cuando se va las turbinas hacen un sonido infernal que obviamente si estás al lado de la turbina llega al umbral de dolor al umbral donde el tímpano ya no se puede mover y te duele y las personas que trabajan como por ejemplo estas máquinas de romper piedra los rotopercutores y demás tienen que tener si ustedes se fijan todas las las fábricas tienen no solamente el casco por si hay accidente que se caiga algo sino las orejeras o sea todo el equipo de seguridad que es obligatorio en fábricas es justamente para no perder audición no porque me voy a asustar porque se cayó un caño sino porque el ruido propio de la fábrica te perjudica tu oído entonces el umbral auditivo nuestro es gigante o sea como el rango de frecuencias no es tan gigante el umbral auditivo es un montón podemos escuchar cosas muy bajitas de muy poca intensidad y cosas muy fuertes ah un detalle que me olvidé de decir una consulta ¿se podría por decir de una manera con el sonido si lo pone en determinada frecuencia reventar en la cabeza alguien literalmente tipo como un cantante ópera revienta una copa de vidrio tendría que tener un bafle gigante pero en teoría se puede tipo que eso no es de presión así que si haces una presión suficientemente fuerte le reventa la cabeza este sonido audible que nosotros tenemos y el infrasónico y el ultrasónico hay animales que escuchan el infrasónico y el ultrasónico ¿sí? ¿qué ejemplo podrían dar ustedes de infrasónico o de ultrasónico? a ver si se les ocurren sonidos a muy baja frecuencia ¿quién escucha? ¿qué animales escuchan eso? los perros cuando le hacés el siluato que vos directamente ni lo escuchás pero a ellos los matás por decirlo de una manera ese es el ultrasónico ese es el alta frecuencia los perros se escuchan en ultrasónico y los murciélagos también y en infrasónico en frecuencias muy 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 bajas los elefantes sí los elefantes y las ballenas ¿sí? se comunican por sonidos que nosotros no podemos escuchar y que son de muy bajas frecuencias los leones también cuando el león hace su rugido que se escucha a 50 kilómetros gran parte de ese sonido es de en frecuencias muy pero muy bajas que se transmiten muy bien al ras de la tierra profe una consulta las africiones menor frecuencia mayor yo la intensidad de sonido me voy a decir como que más fuerte es el sonido no mayor frecuencia perdón menor frecuencia mayor longitud de onda ¿sí? la intensidad es otro parámetro la intensidad es esto esto que estamos diciendo si se escucha bajito si se escucha fuerte ¿sí? yo puedo en la misma nota la puedo tocar o sea la intensidad de sonido es esta misma nota y yo la estoy haciendo más bajita la estoy haciendo más grande ¿sí? esta es la intensidad la frecuencia es lo que yo toco con la cuerda ¿sí? y la longitud de onda que está asociada con eso entonces no solamente que el león tiene una una intensidad fuerte la garganta ruge fuerte sino que su frecuencia es muy baja longitud de onda es larga muy larga ¿sí? y esos sonidos se transmiten mucho mejor por la tierra o sea se transmiten al ras de la tierra mucho mejor que los agudos los agudos es como que se atenúan se atenúan rápido hay toda una complejidad de sonido no son totalmente independientes la amplitud con la frecuencia pero bueno a términos matemáticos sí son completamente independientes bueno a este nivel de intensidad nosotros como tenemos este rango de frecuencias que es gigante fíjense que acá el mínimo es de 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado y el umbral de dolor es 1 watt sobre metro cuadrado hay 12 órdenes de magnitud o sea 1 10 100 1000 así hasta 10 a la 12 10 a la menos 12 entonces se usa una escala logarítmica ¿ustedes alguna vez escucharon hablar de decibeles? bajame los decibeles ¿nunca les dijeron? sí sí no sé qué significa pero sí he escuchado hablar bueno lo que le están diciendo es que bajes la intensidad del sonido que bajes el volumen básicamente es una manera fancy de decir bajame el volumen y esta escala logarítmica entonces me permite no escribir por 10 a la menos 12 bla bla sino que yo directamente digo un decibel dos decibeles tres decibeles yo tenía un profesor de comunicaciones nosotros cuando uno ve antenas y comunicaciones siempre está hablando del rendimiento de la antena y se miden decibeles porque el decibel no es otra cosa que fíjense que es watts sobre metro cuadrado así que tiene que ver con la potencia y nos decía chicos un decibel es un montón la gente mata por un debe o sea como que una antena gane un decibel más es un montonazo porque lo que estamos diciendo es que la intensidad que yo estoy queriendo y la que yo tenía son 10 veces más o sea un decibel son 10 veces más dos decibeles son 100 veces más si yo tengo por ejemplo me quiero comunicar por radio y tengo una radio que tiene una antenita así y me quiero comunicar y no llego y esa misma radio la conecto a una antena de 3 decibeles o sea una antena que está en el techo que tiene todo un diseño esa misma radio va a multiplicar con esos 3 decibeles mil veces su potencia o sea va a llegar no sé si tanto más lejos pero va a llegar muchísimo más lejos que con la antenita chiquitita con la que viene bueno y entramos a efecto Doppler efecto Doppler todo el mundo lo conoce ¿quién no lo conoce? ¿alguna vez escucharon una ambulancia pasar? sí ¿saben de qué hablo? son la forma en la que las ondas de sonido llegan a a una determinada persona ¿no? sí básicamente lo que estamos hablando es de lo que estamos diciendo es cuando una fuente sonora y un receptor entre sí tienen movimiento algo que está generando sonido por ejemplo una ambulancia o un camión de bomberos y la persona que está escuchando decía igual también tengo entendido que el efecto Doppler no solamente se aplica a las ondas de sonido sino a todas las ondas en general sí señor ¿y en qué en particular? por ejemplo es que así sabemos que el universo se expande viendo que las galaxias tienen el rojo tal cual tal cual bueno es buenísima la anticipación de eso en primera instancia descubrir que el universo tiene fin para mí fue un flash ¿no? que en algún lugar se termina el universo es como ¿qué fue esto? y en segundo lugar descubrir que además se está expandiendo por una cuestión de medición del efecto Doppler de las estrellas fue como más flash aún o sea sabés que tiene límite y que además se está expandiendo es como ¡guau! es genial lo que habla el efecto Doppler es que cuando esta fuente sonora se está acercando por ejemplo al receptor se van a comprimir las longitudes de onda estas ondas de sonido como que el emisor está emitiendo ese sonido y se está desplazando es como si se comprimieran las longitudes de onda y al revés como si se está desplazando para el otro lado como si se estiraran del otro lado entonces voy a escuchar la ambulancia cuando viene la voy a escuchar ¿más aguda o más grave? ¿qué piensan? ¿qué recuerdan? y más aguda o sea cambia cuando pasa por mí cambia cuando venía para acá es más aguda tiene una frecuencia más alta y cuando se está cayendo baja la frecuencia ¿sí? ¿por qué? porque la longitud de onda es mayor entonces ¿cómo podemos medir esto? porque yo lo que quiero saber ahora es si yo tengo una fuente móvil quiero saber si la frecuencia que yo estoy escuchando de qué manera se corresponde con la frecuencia que está emitiendo la fuente ¿no es cierto? entonces una manera de descubrir esto es analizando de qué manera cambian esas longitudes de onda lo que hago es decir que como hay dos velocidades la velocidad del sonido que bueno vamos a suponer que es constante que no va a cambiar el medio que está todo en el aire y están las dos velocidades la velocidad del observador y la velocidad de la fuente entonces yo tengo que saber de qué manera se está moviendo el observador y qué manera se está moviendo la fuente para saber qué frecuencia voy a escuchar respecto de la frecuencia de la fuente esta F0 es la que escucha el observador o FO y esta FS es la frecuencia de la fuente acá está puesta como S por Surs porque si no quedaba FF entonces S sería la fuente entonces las velocidades que están acá que son velocidades en módulo se calculan como positivas para el acercamiento y negativas para el alejamiento esto lo van a ver mejor en la práctica con un ejemplo pero de todas maneras yo quisiera que razonemos esto yo tengo una imagínense que este autito rojo que está acá es la fuente o sea este es el emisor está emitiendo acá sonido que se está propagando para todos lados se está moviendo esta velocidad que tiene es una velocidad que es hacia allá es un ejemplo puede ser para el otro lado pero en este ejemplo lo tomamos por acá y yo tengo cuatro posibilidades puedo tener un autito que se está moviendo hacia la fuente pero que está en la misma dirección de la velocidad puedo ser un autito que se está moviendo hacia afuera de la fuente contraria a la velocidad o puedo tener un autito que va hacia la fuente pero enfrentándose la velocidad de la fuente y otro que va también en el mismo sentido pero alejándose de la fuente todas estas variantes están contempladas en FA, FB, FC y FD hay dos maneras de entender efecto Doppler si ustedes están cansados este es el momento donde respiran hondo o si están viendo en video pausan se van a tomar una Coca-Cola y vuelven hay dos maneras de entender efecto Doppler una es pensar cómo debería dar entonces yo sé que si yo tengo una fuente uy me quedé con la flecha si yo tengo una fuente que está emitiendo y que se está moviendo para allá por lo tanto va a estar comprimiendo de este lado y expandiéndose de este lado y yo soy el observador que está acá puedo pensar ah como se está acercando a mí tiene que comprimir sus sus longitudes de onda y por lo tanto la frecuencia va a ser más alta ahora la complicación que tiene Doppler es que este muchacho que está escuchando no solamente está ahí sino que se puede estar moviendo o para acá o para el otro lado entonces yo lo que tengo que pensar es si yo me muevo en el sentido rosa voy a comprimir más las ondas o las voy a estar expandiendo con mi movimiento estoy hablando de la fuente en color bordeaux y del autito que está moviendo con velocidad rosa ¿cómo va a ser? ¿más comprimidas o menos comprimidas las ondas? de vuelta profe de vuelta esto ya se sabe que la fuente para el lado que va comprime las ondas ahora yo estoy viendo esta persona que se está moviendo para allá en el sentido rosa de la flecha ¿va a encontrar las ondas más comprimidas todavía o las va a encontrar más espaciadas yendo en esa dirección? más comprimidas más comprimidas ¿sí? entonces ¿qué me tendría que dar la frecuencia? la frecuencia que escucha el observador ¿cómo debería ser respecto de la frecuencia que escucha que escucha de la fuente? sabemos que va a ser mayor pero en este caso va a ser mucho mayor ¿qué puedo hacer yo para alguna frecuencia que sea mucho mayor? y minimizar lo que está dividiendo y maximizar lo que está sumando ¿sí? entonces sería este caso ¿sí? minimizar lo que está dividiendo para que sea grande y maximizar lo que está multiplicando para que sea grande una frecuencia muy alta ¿sí? cuando yo comprimo las longitudes de onda las longitudes de onda son cada vez más chiquititas la frecuencia es muy alta ¿está bien? ahora si este muchacho dice no la verdad que no me interesa lo que estoy escuchando me voy y se va para el otro lado y se va para este lado ¿qué puede llegar a pasar? o sea escucha las cosas comprimidas pero ya no tanto ¿sí? entonces yo sé que de parte de la fuente va a pasar lo mismo pero que de parte de el observador se va a ir haciendo cada vez más o sea según la velocidad que tenga va a expandir de vuelta esas longitudes de onda y por lo tanto la frecuencia va a bajar estoy hablando entonces de este caso el caso verde ¿sí? hasta ahí más o menos la pegan la cachan cómo viene la onda de pensar si la frecuencia tiene que ser más grande o más chiquitita ¿lo ven esto? Sí yo lo veo por ejemplo profe cuando con un mismo ejemplo como este es en la calle que pasa un auto escuchando música que cuando está viniendo hacia mí como que lo escucho fuerte digamos o cada vez más fuerte y cuando se va y cada vez cuando pasa y se va alejando es como que el sonido como que se alarga más o no sé cómo decirlo no sé cómo explicarlo pero como que se va perdiendo claro se hace más grave y más lento cuando hablamos de frecuencia baja hablamos de de grave un bajo por ejemplo tiene una frecuencia grave el la 440 está en el bajo pero hay otro la que es el 220 y si hablamos de una frecuencia alta estamos hablando de algo agudo entonces bueno digo esta es la primera manera de entender Doppler esta manera la entienden o no la entienden porque a mí esta manera en particular me cuesta un montón y no la uso así que ahora les voy a contar la otra manera pero quiero saber si entendieron esta yo creo que sí pero no sé exactamente decir hasta ahora creo que sí hasta ahora se va entendiendo bueno vamos a hacer un ejemplito más de esta manera y después que es la más fácil y después pasamos a la otra manera si yo me estoy vamos a imaginar lo mismo que estuvimos haciendo de siempre voy a borrar todos los dibujos tengo de vuelta la fuente acá el que está emitiendo ya sabemos que acá se hace más finito el que acá se hace más grueso pero ahora lo que voy a tener esta fuente va para allá lo que voy a tener es mi móvil vamos a suponer que mi móvil es este de acá está del lado como que la fuente se está yendo entonces yo ya sé que como había dibujado antes acá me queda comprimidito pero acá me queda como más grande ya al decir que la fuente la longitud de onda me va a quedar más grande estoy diciendo que la frecuencia baja entonces voy a estar en estos dos casos donde la frecuencia va a bajar porque le tengo que sumar la velocidad de la fuente ahora si yo voy hacia la fuente si yo me muevo hacia adelante yo voy hacia allá persiguiendo la fuente voy a encontrarme con más rayitas o con menos rayitas que si voy para el otro lado que es yendo para allá con más con más rayitas por lo tanto si tengo más longitudes de onda que me encuentro tengo menor frecuencia a ver si dije bien mayor frecuencia mayor frecuencia entonces voy a estar en este caso perdón este sería el caso verde cuando me acerco a la fuente me encuentro con más rayitas y la frecuencia aumenta porque estoy acá aumentando esto por el contrario si voy para el otro lado si estoy yendo para allá me voy a encontrar con menos rayitas o sea voy a tener menor frecuencia esto queda restando la frecuencia baja bueno a mí esta manera me resulta muy difícil de entender porque tengo que pensar si se aleja si se acerca si bla 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 entonces hay otros libros que recomiendan otra manera que a mí me resulta como más no sé llamémosla más organizada o más que hola no sé cómo llamarla para mí resulta más claro que es pensar en que yo tengo un eje de coordenadas digo para allá es positivo para acá es negativo y San se acabó me olvido de que si me acerco si me alejo si bla 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 sino que lo que pienso es en el eje que acabo de poner ¿cómo hago entonces con este eje? bueno yo sé que acá está el emisor que está tirando sus onditas ¿sí? y lo que me fijo es en qué autito voy a viajar entonces yo me fijo bueno estoy en este autito ajá bueno voy a estar mirando mi fuente entonces pongo positiva para acá ¿sí? y entonces lo que digo es que según este eje que yo tengo ¿sí? la fuente tiene una velocidad negativa porque va para el otro lado y mi auto tiene una velocidad positiva porque va para este lado ¿sí? y me encuentro con esta ecuación ¿sí? a mí me resulta infinitamente más fácil pero no sé por qué hay gente que no la ve yo como observador estoy en el autito pongo mirando la fuente no sé para donde sea que se desplace la fuente yo estoy mirando la fuente mi positivo va hacia la fuente si el auto viene hacia mí tiene una velocidad negativa ¿sí? porque está desplazándose para allá entonces la velocidad que a mí me aparece acá va a ser negativa y como yo voy para ese lado la velocidad que yo estoy manejando es positiva ¿sí? bien y entonces ¿cómo hago en los demás? bueno vamos a borrar esto no, no voy a borrar todo vamos a borrar esto le dejamos solamente el colorcito al C ¿sí? ahora supongamos que yo soy el auto D el auto D se está alejando de la fuente se está yendo para allá pero de todas maneras como mi observador está mirando la fuente ¿sí? ahí está este es un ojito que está mirando voy a poner mi eje positivo para acá ¿sí? en este caso ¿cómo son las velocidades? de la fuente y del observador ¿negativas? las dos son negativas ¿sí? porque si yo dibujo la velocidad de la fuente sería esta y si dibujo la velocidad del observador también es para allá entonces estoy en este caso ¿está bien? análogamente si tengo un ¿qué sé yo? otro autito acá va a estar por más que se esté moviendo para el otro lado yo pongo el positivo mirando a la fuente ¿sí? y en el otro que me falta también el positivo mirando la fuente en este caso las dos velocidades van a ser positivas a mí me resulta mejor de esta manera si ustedes la entienden de la otra maravilloso pero son las dos maneras de entender Doppler ¿sí? vamos a hacer un montón de ejercicios de Doppler en la práctica hay dos pero seguramente haremos alguno de repaso les vuelvo a decir lo que vemos de ondas nosotros les va a servir para física 2 no vamos a ver Doppler en física 2 pero bueno si en algún momento tienen ustedes que usar alguna aplicación que tiene que ver con un radar van a tener que usar Doppler así que está bueno que lo conozcan este es el batiresumen de todo lo que estuvimos viendo hoy parece un montón pero fíjense que no lo es estas tres ecuaciones son la misma según como uno lo quiera expresar y esto de acá es una identidad trigonométrica que nos conviene conocer pero que la pueden tener a mano o sea yo la tenía anotada en el porta útil porque la usé toda la carrera más o menos creo que hasta quinto año estuve usando esta identidad trigonométrica la relación esta relación entre velocidad frecuencia longitud de onda pulsación o frecuencia angular número de onda que es el K y las relaciones de velocidades según el medio de propagación del sonido esto es lo que estuvimos viendo hoy esta es la solución general la que está arriba es la solución general a toda la ecuación de ondas pero nosotros la que vamos a estar viendo no vamos a ponernos a resolver ecuaciones diferenciales sino que vamos a estar usando siempre esta y les digo más este lo vamos a barrer abajo de la alfombra no vamos a usar nunca la fase hay un montón de aplicaciones de comunicaciones que usan la transmisión por diferencia de fase así que no es que no sirva para nada pero nosotros no vamos a meternos en ese berenjenal vamos a hacer solamente esto así que acuérdense entonces de esta ecuación de la relación entre parámetros de las ondas del número de onda K con lambda y bueno y esto no me lo acuerdo ni yo chicos es como para que lo sepan para que lo tengan a mano pero yo no me acuerdo de memoria que la velocidad en un sólido de ese módulo y han dividido el roo la raíz parada lo que no nos podemos olvidar es la forma de onda que tiene cualquier onda que ya sea de sonido o de lo demás y bueno lo que nos está faltando acá son están acá las ondas estacionarias bien acá donde aparece un seno y un coseno recuerden que esto puede ser seno seno coseno coseno acá vuelvo a poner lo mismo y la perdón la relación entre frecuencias y cuerda fija y cuerda y cuerda fija para tubo cerrado para tubo abierto y las intensidades de sonido y Doppler con las salvedades que dijimos es más menos y más menos esto es todo por hoy los dejo tranquis que puedan descansar un poquito y después no sé qué hora es estamos barro bueno hoy me atrasé un poquito pero nada esta clase porque me copa mucho y me gusta hablar del tema pero en general es un tema como para darle muchísima más bola y está comprimido dentro de la materia y bueno lamentablemente doy la clase muy corriente que me atrasé que me atrasé que me atrasé